En formar lo que estamos haciendo junto con el Instituto de la Mujer aquí en Veracruz y se los digo así, sinceramente, soy una persona que hoy me pusieron la pañaleta naranja pero me considero una persona que todos los días he estado luchando por las mujeres la seguridad de la mujer es primordial independientemente, como lo dice la maestra de edad si tenemos hijas, tenemos mamá, tenemos esposa y que no nos gusta o no nos gustaría que la fuera toqueteando en un autobús tenemos que darle el respeto y el valor a la mujer entonces yo creo y aquí se lo agradezco de veras a los que aportizan por la disponibilidad de que hagamos bien las cosas, digamos a nuestros jóvenes, a nuestros productores que lleven el curso bien y que sepan cómo actuar cuando a una niña la están tocando a una mujer la están tocando no es irse a pelear con la persona, sino es denunciar la denuncia oportuna nos libera de toda corrupción entonces tenemos muchas facilidades ahorita ahí viene el programa, viene el proyecto donde podemos en muchos lugares denunciar y le pedimos a la fiscalía ahora con el nuevo modelo de justicia hay tantas cosas que nos están pasando en todos los grupos vamos a hacer las cosas bien yo les agradezco que nos hayan acompañado que estén hoy aquí y de veras, de un servidor, los amo, tienen un amigo y de aquí para adelante, en lo que yo pueda, con gusto muchas gracias y muy buenos días a todos Sí, decirte que hemos detectado que las mujeres seguimos sufriendo violencia no solamente en el hogar, sino también en el transporte y los espacios públicos este programa lo hemos ido construyendo de manera paulatina desde hace un buen tiempo ya tenemos un programa publicado también que es el programa estatal para una vida libre de violencia para las mujeres en el transporte y en los espacios públicos y sin duda alguna que marca un parteaguas quiero decir que no es sencillo porque primero tenemos que tener la voluntad del sector transportista de querer y poder participar de abrir las puertas para que sus choferes sean capacitados también que sepan de qué hablamos cuando hablamos de la violencia sexual que se puede vivir en algún caso en el transporte público y sobre todo qué medidas hacer, qué medidas tomar, cómo actuar y bueno, en muchos de los casos también es evitar que ellos mismos puedan ser sujetos de una situación como esta o sea, que detonen ninguna situación que pueda ser un presunto delito que fue por lo mejor que ya entendió mucho mientras quedó una entrevista Gracias.